Para hablar en contra, se ha inscrito el diputado Florcita Alarcón. Tiene usted la palabra, diputado. Muchas gracias, señora Presidenta. Como integrante de la Comisión de Cultura, puedo decir que el día D no sirve para nada. Nos dan vergüenza el día D, ni el día del Loli, ni el día de la Primavera. Nada de eso, por eso me opongo a esta ley, porque no sirve para nada. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Alarcón. Bueno, terminado entonces el tiempo para este proyecto, corresponde tratar en segundo lugar el proyecto de ley iniciado en moción que establece el día 23.